Hola a todos, soy Jocelyn Gómez, Miss World Nicaragua 2018. Tengo la edad de 23 años, soy ingeniera civil. Mi proyecto social Gotas de Vida tiene el propósito de promover la donación de sangre para que hagamos conciencia que haciéndolo salvamos vidas. Seamos voluntarios a esta noble causa, demostremos el amor hacia los demás. Me siento orgullosa de representar la tierra de lagos y volcanes. Te invito a conocer el paraíso Nicaragua.